Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a todos por asistir a esta ponencia. La ponencia de María forma parte del ciclo formativo de este año de celebración que comienza. Y muchas gracias por asistir a esta ponencia titulada María en las Sagradas Escrituras. Agradecer al señor cura párroco, don Manuel, su presencia en este acto y su entera disponibilidad y colaboración para que sea posible. Muchas gracias, don Manuel. Damos la bienvenida a nuestro hermano mayor, don Antonio Ortiz. Y al encargado de esta ponencia, muy interesante por cierto, don Pablo Díez Herrera. Don Pablo nació en Metz, Francia, en el año 1966. Creció en Villamanrique de la Condesa y fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1997, perteneciendo a su presbiterio diocesano. Es doctor en Teología Bíblica. Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla. Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. Y profesor de las mencionadas instituciones académicas. Párroco de San Luis y San Fernando de Sevilla. Y delegado episcopal para el rito tradicional en la archidiócesis. Buenas tardes de nuevo, bienvenido y cuando usted quiera. Bien, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar la invitación a compartir este rato de formación con ustedes. Al señor cura párroco, al hermano mayor, a toda la Junta de Gobierno del mandato, a todos los aquí presentes, en fin. Pues mi gratitud por permitirme dirigir estas palabras. El tema ciertamente no es concreto, es muy amplio. María en la Sagrada Escritura, pues digamos que no hemos acotado mucho el tema. Así que lo que haremos será dar algunas pinceladas, porque si quisiéramos abarcar esto, la verdad es que nos haría falta más de dos y de tres ponencias. Pero bueno, quizás lo primero que hay que tener en cuenta es hacer una división importante de la figura de la Virgen en la Sagrada Escritura, que abarcaría su mención explícita, sus menciones implícitas y aquello que serían, vayamos a llamarle, las tipologías marianas. Las dos primeras, las menciones explícitas e implícitas, son propias del Nuevo Testamento, que es donde podemos encontrar las referencias a la figura de la Virgen. La tipología la encontramos en el Antiguo Testamento, donde obviamente no puede aparecer la Virgen María, que aún no había sido concebida, pero sin embargo es anunciada de un modo u otro o prefigurada en personajes femeninos o en figuras del Antiguo Testamento. En esos dos grandes bloques vamos a intentar centrar nuestra atención. Para hacerlo de un modo ordenado, vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Quizás parezca más extraño lo ideal. Puede aparecerla a la gente que sería mejor decir, bueno, vamos a empezar las veces que se menciona a María en el Nuevo Testamento, pero creo que es más conveniente empezar por el Antiguo porque al final acabamos viendo los porqués de la figura de María en la historia de la salvación. Tenemos que remontarnos como primer elemento al libro del Génesis. La primera figura tipológica de la Virgen María es Eva. Digamos que Eva constituye el reverso de la moneda de María. Eva es la madre de todos los vivientes, pero el problema de Eva es que sucumbe a la tentación y decide sustituir la voluntad divina por la propia. Al final intenta organizar su vida al margen del plan de Dios. Hay un texto de Génesis 3 que se llama el Porto Evangelio en el que el Señor maldice al tentador, a la serpiente y le dice que va a establecer hostilidades entre ella y la mujer. Probablemente lo dice porque en alguna parte de las mujeres siempre han sentido miedo o pánico a la serpiente. Habrá que no, pero la mayoría sí. Entonces, esa idea se explica también en el texto bíblico como una referencia a algo común. Pero se dice que, pese a esa hostilidad, la descendencia de la mujer, la descendencia de Eva, pisará la cabeza del enemigo, de la serpiente. Hay una profecía por la cual esa tentación en la que María ha caído será solventada por la descendencia de la mujer y, sobre todo, habrá una mujer que no caerá en esas tentaciones, que se plegará fielmente y con todo el asentimiento de su voluntad al plan de salvación de Dios. Es la primera referencia tipológica que tenemos de la Virgen en la Sagrada Escritura. Y no es Baladí porque representa cuál va a ser el papel de María en la historia de la salvación. Restañar la herida que en la naturaleza humana ha dejado Eva. Ella directamente no la restañará, lo hará Jesucristo, pero María tendrá una colaboración muy estrecha en el plan de salvación que su hijo llevará a cabo. Por tanto, tenemos la primera gran referencia. Andando a la Escritura, nos encontramos a Sara, la mujer de Abraham, que aparece como la matriarca del pueblo. Sara también es un personaje ambivalente respecto a la Virgen, porque, por un lado, va a ser, repito, la matriarca del pueblo, la mujer de Abraham y la que va a ser la raíz a través de los patriarcas de la descendencia de Israel. Pero, por otro lado, Sara duda del plan de Dios. Cuando al Señor le anuncia que va a concebir un hijo en su vejez, primero ve que ya está mayorcita para el tema y decide que quizás sea mejor que su marido tenga un hijo con su sierva y ella lo reciba como suyo. Esto es una figura jurídica común en la antigüedad. Ya el código de Hammurabi la recoge. Una mujer estéril podía entregar una sierva a su marido y cuando esta diera luz se colocaba el hijo en el regazo de la señora y legalmente era su hijo. Era una versión antigua de los dientes de alquiler. Nada nuevo bajo el sol. Así que decide un plan alternativo, un plan B al plan de Dios. Pero, claro, a Dios no se le pueden poner planes B. Y no tanto porque Dios sea muy celoso de sus planes, sino porque cuando los planes del hombre se contraponen a los de Dios son perjudiciales para el hombre. El plan de Sara sale mal, aunque tiene el niño, tiene a Ismael, pero cuando Dios le cumplirá la promesa después y le da un hijo, le da a Isaac, Sara empezará a no querer compartir su legado con el otro hijo, pero el otro hijo es una persona y ella quiere excluirlo. Será Dios el que tenga que solucionar el tema dándole a Ismael una descendencia y salvándole la vida en el desierto. Es decir, cuando el hombre planifica por su cuenta, sale mal, hay víctimas y al final siempre todo se encomienda a la mano de Dios porque el desaguisado ya lo ha hecho el hombre. Bueno, pues ahí Sara no se fía. Pero también llega un poquito más lejos, cuando de verdad Dios le va a cumplir la promesa, le va a dar a Isaac, Sara se queda un poco escéptica y se ríe. Hombre, a mi edad yo y mi marido ya, esto de ninguna manera ni milagrosamente. Sin embargo, el Señor le responde diciendo, para Dios nada hay imposible, será lo mismo que le dirá el arcángel Gabriel a la Virgen. Pero a la Virgen no se lo dice por escepticismo, a Sara sí, porque Sara se ríe, diciendo esto no va a poder ser. Es curioso porque al niño de Sara le ponen Isaac, que significa Dios ríe. El que ríe el último en ese aspecto es el Señor. Por tanto, Sara es ambigua. No presta una adhesión de fe total como María, pero ya la prefiguran tanto que es matriarca del pueblo. Así que otra pincelada más de la Virgen en el Antiguo Testamento. Y después las grandes mujeres de Israel, especialmente las que fueron liberadoras del pueblo. Podemos citar a Judit y a Esther. Judit recuerda en aquella que con la astucia vence al general Olofernes al que acaba cortándole la cabeza. María no le va a cortar la cabeza a nadie, pero aplastará la cabeza de la serpiente primigenia. Y después la reina Esther, la reina poderosa, que se ve indefensa cuando tiene que suplicar al rey por la vida de su pueblo y se encomienda. ¿No se oye? Ah, creí que se oía. Digo, ahora mejor díganlo ustedes porque yo tengo muy poquita voz y entonces, pues claro, no puedo estar hablando y nadie escuchándome, con lo cual no surtiría ningún efecto. Digo que la otra gran personalidad bíblica que podemos comparar con María es la reina Esther. Representa el poder humano, pero en la indefensión, porque tiene que jugarse la vida ante el rey para pedir por su pueblo. En su oración se encomienda a Dios diciéndole que no tiene a nadie nada más que él. Y es la mujer más poderosa de Persia. Pero cuando se abaja y se queda en su vacuidad es cuando Dios la ensalza, usando su propio miedo como herramienta de victoria. María también vivirá esa humildad, como dirán el Magnífica. El Señor ha mirado la humillación de su esclava. Por tanto, Esther también aparece como una tipología de la Virgen en el Antiguo Testamento. Pero no solo las mujeres veterotestamentarias, se va oyendo, ya es que sospecho que no... No solo las mujeres aparecen como tipología de la Virgen en el Antiguo Testamento, también hay elementos tipológicos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. Recuerden la letanía del Rosario. ¿Por qué el Arca de la Alianza es una tipología de la Virgen? Bueno, porque ahí se contiene la Palabra de Dios, las tablas de la ley. Y en María se contendrá la Palabra de Dios, el Verbo Encarnado. Por tanto, es una prefiguración también de la Virgen. María va a ser también una especie de templo, de sagrario, también como la mencionamos en la letanía del Rosario. Será todas esas cosas, será tabernáculo, como en el Antiguo Testamento. Y una serie de raridades en las que Dios se contenía que la van a representar a ella porque en ella también se contendrá el Verbo Encarnado que ella dará a luz. Por tanto, el Antiguo Testamento nos representa a María como un mensaje profético, como algo que ha de venir. Tenemos ya toda... Hemos representado un panorama breve, para no hacerme yo muy extensivo en esto, de cómo María puede encontrarse en la página del Antiguo Testamento. Yo comprendo que a la gente se le cae un poco de las manos el Antiguo Testamento porque hace falta iniciarse más, comprender más. Hay gente que dice, bueno, es que yo esto no lo... Yo enseño el Antiguo Testamento, por tanto, no tengo más remedio que hacer esta propaganda porque me dedico a ello, que es mi campo de especialidad. Pero pasamos ya al Nuevo, pasamos ya a la economía de la Nueva Alianza. En el Nuevo Testamento, pues, María emerge como la doncella de Nazaret y emerge, curiosamente, en paralelo con una mujer mucho mayor que ella, con su prima Isabel, porque representan ambas alianzas. Isabel todavía es un eco del Antiguo Testamento, como lo será Juan Bautista. En cambio, María, en su juventud, representa la Nueva Alianza. Ambas están muy interconectadas, tan interconectadas que San Lucas, que es el evangelista de María, nos la va a presentar como si fuera un díptico. Recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento las alusiones que tenemos a la Virgen, la mayor parte de ellas las tenemos en el Evangelio de San Lucas, es el que más volumen de texto dedica a la Virgen María. A él le debemos el Magnificat, a él le debemos el Ave María, a él le debemos también el Benedicto de Zacarías, a él le debemos la visitación, todas esas cosas las debemos a San Lucas y también le debemos el censo y el viaje de Nazaret a Belén. Es el evangelio que más explicita la figura de la Virgen, de hecho se le llama, entre otras cosas, a San Lucas el Evangelista de la Virgen. Pues como digo, él la presenta en un díptico junto a su prima Isabel, de manera que el lector pueda percatarse de las dos alianzas, representadas también en Juan el Bautista y en Jesús. El primer cuadro interesante que podemos ver en la obra lucana es la Anunciación. Solo nos la cuenta San Lucas. Si ustedes se fijan bien, el Evangelio de San Mateo no nos cuenta la Anunciación. Nos dice que María esperaba un hijo por hora del Espíritu Santo, pero no nos cuenta el cuadro. Yo entiendo que la mayoría de la gente suele tener en la cabeza una especie de fundido de los Evangelios, pero hay que mirarlos cada uno en su sitio. La gente cree y dice, bueno, vamos a ver, primero vino el censo, San José viajó con la Virgen de Nazaret a Belén, después se cuidaron allí, no tenían sitio, fueron a la cueva, al portal, y después vinieron los Reyes Magos. No, mire usted, una cosa está en Mateo, los Reyes Magos están en Mateo, y el viaje de Nazaret a Belén está en Lucas. No podemos rebujar los Evangelios de la Infancia, que son bastante distintos el de San Mateo del de San Lucas. Pero entiendo que mucha gente tiene un fundido, porque lo que tenemos en la cabeza más bien es el Belén, pero no es el Belén, los relatos evangélicos varían entre sí, y la Anunciación se la debemos específicamente a San Lucas. Los protagonistas, no tengo ni que mencionarlo, son la Virgen y el Arcángel Gabriel. Los Arcángeles son personajes muy específicos, porque son mensajeros divinos, cuyos nombres responden a la misión que se les encomienda. El ángel es definido por su misión. Recuerden, Miguel es aquel que puede llevar a cabo las cosas que sólo Dios puede hacer. ¿Quién como Dios es lo que significa Miguel? Así que sólo las cosas que Dios puede hacer las puede llevar a cabo Miguel. Rafael aparece en el libro de Tobías, porque es el que va a curar proporcionar los medios para que Tobías cura a su padre, a Tobías, de su ceguera. Rafael significa medicina de Dios, así que es un ángel que está destinado a la curación. Hoy creo que sería San Rafael antiguamente, ya lo pusieron todos juntos, pero hoy sería hoy, ¿no? Ayer en concreto. Bien. Pues significa medicina de Dios y Gabriel significa fuerza de Dios. No en vano, cuando María pregunta ¿cómo será eso? Si yo no conozco, ¿verdad? Dice la sombra del Altísimo, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, porque Gabriel significa la fuerza de Dios. Así que el diálogo es entre María y el arcángel. San Lucas procura marcar el contraste del diálogo de María con el ángel frente al que tiene Zacarías con el ángel anteriormente. Porque Zacarías no acaba de creerse en la historia del ángel. Zacarías está oficiando en el templo, se le aparece el ángel al pie del altar del incienso y le dice bueno, mira, tu mujer Isabel va a concebir que era asteria. Zacarías no lo acaba de creer y al no dar crédito a la palabra del ángel que es la palabra de Dios pierde momentáneamente la suya. Es decir, San Lucas transmite un mensaje muy específico. Si tú como creyente no acoges la palabra de Dios pierdes la tuya propia porque tu palabra no vale nada. Por eso Zacarías queda mudo hasta que hace un acto de fe reconociendo el nombre que el ángel había encomendado imponerle al niño Juan. El caso de María es distinto. María no duda. Me dice esto no puede ser no son las palabras de María sino ¿cómo será eso? Ya supone que efectivamente será. Solo que dice bien vale, será ¿de qué modo? Porque no parece que sea por el modo ordinario porque yo soy virgen y no conozco varón de ninguna manera. Entonces el modo de concepción de María no es el modo de concepción de cualquier otra mujer del Antiguo Testamento es un modo de concepción nuevo porque ella va a traer al mundo al verbo encarnado así que el ángel pone en juego la fuerza de Dios y aparece realmente un milagro inusitado en todos los que podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En la Anunciación lo importante es la adhesión de María María se presenta como la sierva del Señor la que está disponible a la voluntad del Señor y así restaña la herida de Eva de la que habíamos hablado antes. María no tiene ninguna duda sobre cumplir la voluntad divina. Hágase en mí según tu palabra. Es el famoso fíat de María. La palabra del Señor tiene total cabida en María de manera que pueda acogerla al acoger la palabra acoge al verbo que es la palabra. era la única forma de que se acogiera así. Decían los santos padres que María concibió en su mente antes de concebir en su seno y concibió en su mente y en su corazón antes de concebir en su seno porque el asentimiento es el requisito sine qua non para que María pueda concebir al verbo. Por tanto, tenemos ya puesta en escena la Anunciación. la figura de María está estrechamente vinculada a la de San José. Si San Lucas es el que más nos habla de María el que se centra más en la figura de San José es San Mateo que es el que nos cuenta el sueño de San José. Ya recuerdo, le vuelvo a repetir, el fundido mental del portal de Belén lo apartan ustedes y ponen cada cosa en su evangelio. El sueño de San José aparece en el evangelio de Mateo. San José bueno, sabe que su mujer su prometida está encinta y obviamente humanamente no quiere cargar con aquello pero dice el texto evangélico que era un hombre justo. Un hombre justo en el Antiguo Testamento es algo más un hombre cabal algo más un hombre que quiere darle a cada uno lo suyo sino un hombre que imita un atributo divino que es la justicia la justicia no es darte lo que te corresponde sino va más allá es evitar cualquier menoscabo cualquier daño es ponerte en la piel del otro él se pone en la piel de María y dice bueno yo no quiero cargar con esto pero no quiero hacerle daño no quiero denunciarla para que no quede como adultera así que voy a ver si hacemos esto de tapadillo la repudio en secreto y bueno pues aquí paz y después gloria pero aparece el sueño de San José el ángel se le aparece a él y le pide que no tenga miedo en acoger el plan de Dios ese no tengas miedo es una frase muy típica que el Señor le dice a los grandes héroes del Antiguo Testamento cuando tienen que enfrentarse a un enemigo poderoso San José tiene que enfrentarse al plan más ambicioso de la historia de la salvación así que debe de confiar y no temer y acoger a María porque la criatura que hay en ella dice viene del Espíritu Santo después ya tenemos a San José en escena y a la Virgen en escena el otro gran cuadro del Evangelio Lucano bueno he pasado por alto y lo he dicho antes pero he pasado por alto en la bella pieza del Ave María que forma parte del saludo del ángel el Dios de Salve María llena de gracia es el saludo del ángel María ha alcanzado no se puede decir que haya alcanzado gracia ante Dios sino que está llena de la gracia divina gracia ante Dios alcanzaron muchos personajes del Antiguo Testamento personajes que recibieron la mirada benevolente de Dios muchos pero María ha colmado el caudal de la gracia por eso el texto de Lucas se llama la llena de gracia la plenamente agraciada y aquella que tiene consigo al Señor el resto de las palabras de la Ave María las ponemos las tomamos prestadas de otros textos fundamentalmente métodos testamentarios la tomamos prestada del libro de Judit bendita entre las mujeres es el elogio que le dicen sus paisanos cuando obtienen la victoria sobre enemigos recuerden ustedes que hemos visto en Judit una tipología de la Virgen María y el fruto de María es bendito porque el bendito es el santo por excelencia María se va a convertir en el santa sanctorum dentro del templo de Jerusalén había una pequeña sala que era el santo de los santos la que Yahvé hacía ver su presencia y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año bueno pues María se convierte en el santa sanctorum en el que nuestro nuevo sumo sacerdote de Jesucristo el hermano encarnado va a entrar de una vez para siempre y saldrá para la redención del mundo así que el ave María tiene esa bella pieza y nos queda por desgranar también nos quedan unos detalles más la visitación que es otro de los hermosos pasajes lucanos respecto de la Virgen María la visitación supone como el anuncio de la nueva alianza al pueblo de la antigua María se encamina hacia la montaña a visitar a su prima se encamina en actitud de servicio a ver lo que necesita su prima está en una gestación más avanzada que ella y es mayor pero es la visita la evangelización al pueblo de la antigua alianza trayéndole el mensaje de la nueva el diálogo de las mujeres y las relaciones de sus hijos es sumamente rico en significados en expresiones el encuentro de ambas presenta en primer lugar el testimonio de fe ahí tenemos ahí tenemos también una buena parte del ave María aparte del quien soy yo para que me visite la madre de mi señor ahí tenemos también el bendito entre la mujer y el bendito el fruto del vientre quien soy yo para que me visite la madre de mi señor el acto de fe de Isabel que intuye el plan divino ¿por qué lo intuye? porque el precursor hace un gesto de saltar en el vientre de su madre indicando y notando la presencia de aquel al que va a anunciar durante su vida de esta manera el salto del niño en el vientre de Isabel convierte a su madre en profetisa y la lleva a profetizar sobre el carisma de María dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá es decir en María lo que prima es la fe la desconfianza que tuviera Eva el atisbo de desconfianza que tuviera Sara todo esto queda paliado con creces en María y su fe es el requisito necesario para que el plan de Dios se cumpla y eso para nosotros es de gran importancia porque Dios no puede obrar en nosotros si no damos el asentimiento María es maestra en eso es maestra en la fe Dios puede tener para mí todos los planes que él quiera pero si yo me niego no puede forzar mi voluntad porque Dios te ha creado libre sino yo sería un títer en sus manos si Dios hubiera creado al hombre incapaz del mal el hombre estaría exento de libertad Dios te invita al bien pero tú puedes negarte al bien si te niegas al bien el único camino que te queda es el mal porque no hay vías intermedias que bueno yo soy moderadamente bueno o malo bueno eso no existe o se obra el bien o se obra el mal por tanto si tú te apartas del bien solo te queda un camino así que María como maestra de fe enseña a que tu cooperación al plan de Dios es imprescindible Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti y eso es una gran lección que ella nos da después de la profecía de Isabel toca la profecía de María cómo responde María al saludo de Isabel responde con el hermoso cántico del Magnificat que es un cántico que tiene muchas reminiscencias de otro canto famosísimo del Antiguo Testamento que es el cántico de Ana Ana es una mujer que también podemos ver en ella algunos rasgos tipológicos con María Ana es una mujer estéril como Isabel y necesita un hijo porque su vida está frustrada si no lo tiene dado que no puede prolongarse en su posteridad así que le pide a Yahvé un hijo subcondiciones si tú me das un hijo yo te lo consagro de por vida en tu templo en tu santuario de Silo Yahvé accede y Ana consagra al niño llamándole Samuel el Señor me ha escuchado en lo que significa Samuel pues bien Ana entona un cántico muy parecido al de María el cántico de María el Magnífico tiene resonancia muy importante en primer lugar porque indica cuál es la función que nosotros los creyentes tenemos al igual que María proclamar constantemente la grandeza la grandeza que el Señor hace en el mundo y alegrarnos porque Él es nuestra fuente de salvación esa es la primera entrada orante que tenemos que tener pero pero inmediatamente después María atiende aquello en lo que el Señor se fija el Señor ha mirado la humillación de su esclava es decir para que yo tenga una relación con Dios que sea fructífera no tengo más remedio que acudir a la humildad decía Santa Teresa todo el mundo sabrá de ese refrán que la humildad es andar en verdad lo que ocurre es que esa frase de Santa Teresa está sacada de contexto y la gente la utiliza para decir bueno si la humildad es andar en verdad y yo sé hacer una cosa no tengo por qué ser modesto yo digo que lo sé y punto pero Santa Teresa no lo dijo así lo dice en el libro de las moradas está ya reflexionando como una castellana red que dice me preguntaba dame yo por qué nuestro Señor es tan amigo de la virtud de la humildad y es que la humildad no, y se me vino a la mente sin que yo me lo propusiera me lo pusieron delante y es que la humildad es andar en verdad y nuestro Señor Jesucristo es la verdad y nosotros si no reconocemos nuestra nada nuestra miseria y nuestras carencias no andamos en verdad sino andamos en mentira y andamos adorando al Padre de la mentira que es el diablo pues bien lo que María hace es lo que el Señor recomienda en el Evangelio negarse a sí mismo así reducir el espacio del yo para que pueda caber Dios si yo estoy lleno de mis proyectos de mi persona si tengo si estoy muy venido arriba muy subido no puedo Dios no cabe en mí hay que abrirle espacio achicándose si no Dios no puede por eso el Señor se fija en la humildad de su esclava recuerden el Salmo el Señor de lejos de lejos conoce al soberbio pero se fija en el humilde o el Señor resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes es decir la idea está en que si yo no tengo esa actitud de dejar espacio dentro de mí achicándome yo para que Dios quepa Dios no cabe y si no cabe no puede actuar dentro de mí pero la humildad no se puede conseguir sin la humillación lo que pasa que en nuestro siglo XXI en nuestra época contemporánea y desde un par de siglos atrás tenemos un concepto muy peyorativo de la humillación entendemos humillación como algo que degrada la dignidad de la persona el concepto bíblico de humillación no es ese la humillación bíblica no es un acto degradante cuando uno se humilla quiere decir que se conoce tal cual ¿cómo es tal cual? se conoce frágil se conoce inclinada al pecado se conoce como San Pablo decía resulta que no hago el bien que quiero pero sin embargo si hago el mal que no quiero cuando uno es capaz de reconocer sus debilidades entonces está en el ámbito de la humillación yo querría ser así o querría no ser de esta manera pero no acabo de conseguirlo como cuando la gente se confiesa siempre me confieso de lo mismo porque no acabo de conseguir esa actitud de verse así es lo que significa la humillación bíblica y sobre todo otra más importante cuando yo me confronto ante Dios tengo la percepción de la nada porque si tengo una experiencia de Dios de verdad Dios me parece tan grande que yo me siento nada y mi experiencia de pecado se agiganta ustedes escuchan a los santos Santa Teresa Santa Teresita nuestras santángeles de la cruz que pecador soy estamos pecadoras que somos nosotros porque claro es que mientras más experiencia de Dios tiene más se agiganta tu sensación de nada y de pequeñez y tus fragilidades y tus faltas aparecen como elementos que entorpecen la comunión mística con Dios Santa Ángela se llamaba así mismo la negrita se veía negra si estamos en negra los demás tendremos que ser yo que ser cobalto algo así pero bueno es el santo que está tan cerca de Dios que tiene esa experiencia siente lo que se llama en la Biblia el temor de Dios que no es un pánico al altísimo sino un sobrecogimiento de con qué me he encontrado yo con lo que no se puede explicar con lo que no se puede decir con lo que es inefable fíjense ustedes que tanto en la Sagrada Escritura como en los místicos cuando tienen que hablar de Dios y no consiguen decir lo que han visto tienen que recurrir a lenguajes alternativos eso que llamamos los que nos dedicamos a estas cosas de la Escritura con un palabra los metalenguajes lenguajes que van más allá del lenguaje ordinario por ejemplo la poesía lo que San Juan de la Cruz no puede explicar con palabras en su experiencia mística la explica con sus poemas lo que María no podría explicar con palabras se explica en el hermoso poema del Magnificat y el Magnificat comienza así dado que María se ha vaciado de sí misma dado que María ha conocido la humildad a través de la humillación Dios ha podido engrandecerla y percibe el mundo al revés tal como lo percibía Ana en su cántico los que están abajo están destinados a subir los que están arriba están destinados a bajar le sonaron también las parábolas del Evangelio el Señor también lo cuenta bueno tú vas a un banquete y te pones el primero lo más probable es que llegue el dueño y diga oye que tengo aquí un invitado más importante que tú vete para atrás para el último sitio esa idea de la inversión de los roles y de los papeles de la que habla el Magníficat y de la que habla también el cántico de Ana es lo que ella espera del tiempo de Dios porque para Dios cuenta lo contrario de lo que cuenta para nosotros eso del currículum no le importa demasiado si yo fuera a presentarme ante el artísimo hoy por mala suerte y leyera mi currículum en la facultad de etología y diría bueno sí pero es que esto a mí no verá esto no es lo que yo estaba buscando el currículum de Dios es completamente distinto él busca algo inverso aquello por lo que los hombres nos afanamos las cosas que perseguimos en la vida por las que luchamos por las que gastamos nuestro tiempo habitualmente no son las cosas que a Dios le interesan es una paradoja pero no son bueno es que necesito no sé el Señor también lo dice en las parábolas estoy todo el día preocupado que vaya a comer de que vaya a vestir a ver si me va a faltar dinero a ver si no voy a tener esto a ver si no voy a tener lo otro y al final ¿qué? ¿qué puedes llevarte? si las cosas que son tan interesantes para nosotros en el plano de Dios no lo son por eso en el Magnificat María hace una inversión de los términos y culmina el poema diciendo que la promesa del Señor es irrevocable como dirá también el apóstol San Pablo las promesas del Señor son irrevocables y por tanto va a auxiliar a Israel su siervo siempre acordándose de qué de un atributo divino esencial la misericordia la misericordia de Dios es difícil de traducir al español porque es una especie de amor salido de las entrañas amor salido de lo más profundo de nosotros y es algo tan sutil que es imperceptible hay una escena bíblica muy bonita que traza muy bien qué es eso de la misericordia divina cuando el profeta de Elías está en la cueva en el monte de Dios en el monte de Erez se asoma a ver si va a pasar lo mismo que pasó en el Sinaí y se asoma allí y ve un terremoto enorme y Dios no estaba allí después un huracán que descuajaba las piedras el fuego nada y de repente aparece y dice el susurro de una voz o de una brisa tenue como algo casi imperceptible al oído ¿sabéis cómo se dice en la lengua del antiguo testamento la misericordia de Dios? Gesed Gesed es un susurro casi imperceptible eso es lo que percibe el profeta y eso es lo que percibe también María al decir su canto por tanto la tenemos ya en pleno apogeo después María casi desaparece de escena solamente la encontramos en el niño perdido hallado en el templo donde ella tiene un pequeño parlamento ¿por qué nos has hecho esto? aparece una madre muy humana ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te buscábamos angustiados Jesús responde un poco como si su madre y su padre tuvieran que tener la mente abierta a todos los secretos divinos ¿no sabéis que tenía yo que ocuparme de las cosas de mi padre? bueno pues será y dice ¿qué hace María? guardarlo en su corazón ¿eso qué es lo que significa? yo no puedo comprender a Dios es imposible como ser humano no puedo entender completamente a Dios aunque todo el mundo juega a entenderlo y a mejorarlo especialmente la gente que cree poco o practica poco porque de Dios todo el mundo habla con Dios menos pero de Dios habla todo el mundo si Dios fuera de verdad así el mundo sería más bueno si existiera Dios no habría gente tan mala lo que Dios tendría que hacer parece como si todo el mundo tuviera un plan especial para aconsejárselo a Dios pero Dios es incomprensible nos falta perspectiva no podemos entender todo lo que Él en su conjunto dispone si lo pudiéramos hacer Dios seríamos nosotros si Dios cupiera nuestra mente Dios seríamos nosotros y no es así lo normal es que nosotros no podamos comprender los planes de Dios lo normal es que las cosas que pasan en la vida no todas tengan sentido para nosotros porque nos falta perspectiva nos parece muy anormal que no podamos comprender las cosas difíciles de no fácil comprensión o incluso las cosas más trágicas porque querríamos comprenderla pero no la podemos comprender porque no tenemos la mente de Dios no tenemos esa perspectiva Dios tiene una visión de conjunto y nosotros no es como si yo estoy aquí al pie de la mesa y supongamos que hubiera un ser humano del tamaño de una bacteria en el mantel él no vería ni la millonésima parte de lo que yo veo y no comprendería la realidad que me rodea a mí es una metáfora similar pues bueno pues María no lo entiende pero decide que eso tiene que quedar guardado porque puede que haya un momento en el que lo comprenda y efectivamente llegaran los momentos en que ella lo comprenderá si ustedes se fijan lo que estoy haciendo para no extender mucho es desgranar la vida de María en las escrituras previas a su nacimiento y después en su aparición en la historia de la salvación la hemos dejado ya con el niño perdido ya en el templo a partir de aquí ya la Virgen solo la volvemos a encontrar en los sinópticos en Marcos Mateo y Lucas la volvemos a encontrar fundamentalmente en la pasión al pie de la cruz acompañando a Jesús en sus últimas horas pero para buscar ya un enfoque de María un poquito distinto tenemos que irnos al Evangelio de San Juan que no es que hable mucho de la Virgen pero tiene varias referencias interesantes es curioso porque el valor de la Virgen en el Evangelio de San Juan es muy parecido al que va a tener en la iglesia es un valor ambivalente es personal y colectivo María es María en la madre de Dios pero María también es modelo de la iglesia de las dos maneras aparecerá cuando María aparece en las bodas de Caná Jesús no se dirige a ella como madre se dirige a ella como mujer cualquiera diría hombre un poquito descastado porque si es su madre que le diera mamá le diera madre pero Jesús tiene una intención clara que María parezca como la esposa fiel que tendría que haber sido Israel y no lo es Israel siempre vivió su relación con Dios como la metáfora del esposo y la esposa pero era la esposa infiel que cuando Yahvé se daba la vuelta allá que se buscaba otros dioses para hacerle infiel a Yahvé el nuevo pueblo de Dios a modo de María a imagen de María tiene que ser la esposa fiel que es la que está representada en la boda de Caná Caná son unas bodas y hay unos novios pero los esposorios auténticos son los místicos del verbo que está allí con el pueblo de Dios representado en María y en los apóstoles así que ella allí tiene una misión concreta por eso Jesús se dirige a ella como mujer además hay otra cosa también más curiosa porque Jesús no solo es desabrido bueno nosotros decimos desabrido decimos aburrido no solo es desabrido al llamar a la mujer sino cuando María le pide mira no tienen vino aparece esa sensibilidad de María a la carencia la persona que está cerca de Dios es muy sensible a las carencias y a las situaciones de los otros así que ella no tienen vino respuesta de Jesús bueno y a nosotros a ti y a mí ¿qué? ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? ¿qué tengo yo que ver en este aspecto contigo? o sea una respuesta bastante seca propia también de Jesús en el Evangelio de San Juan esa respuesta no trata de ser de usar un lenguaje descortés para con su madre sino es una respuesta que es un medidor de trato de fe cuando Jesús hace eso quiere medir la fe del que está ante él en el Evangelio de San Juan cuando Jesús cura al hijo del funcionario real le dice vale ven señor antes de que se muera mi niño vete a tu casa que tu hijo está curado no va decide que no va a ir pero está midiendo la fe de aquel hombre si tú crees en mi palabra mi palabra vale y se hace Jesús está no tiene que medir la fe de su madre porque la conoce pero sus palabras permiten al lector del Evangelio ver la calidad de la fe de María María no responde anda porfa mira que le falta el vino anda ven niña no existo no simplemente se dirige a los sirvientes a hacer lo que los diga con un mensaje dirigido a todo el pueblo de Dios es la primera actuación importante de María en el cuarto Evangelio y después también nos la encontraremos ya a María al pie de la cruz donde recibirá el legado de la maternidad espiritual al pie de la cruz los dos personajes fundamentales que San Juan sitúa son Juan el mismo el apóstol San Juan el evangelista y María los dos tienen distintos significados pero similares Juan representa al pueblo de Dios María también pero María a la paz representa a la madre de Dios María es una parte del pueblo pero es una parte del pueblo muy especial porque tiene una encomienda ella ha alcanzado el cénit de la fe y por tanto tiene la misión de ser madre y maestra de los demás creyentes el simbolismo está en que Jesús se la encomienda a Juan como madre y a través de esa encomienda se la encomienda como madre a todos los discípulos de Jesús el legado que Jesús nos hace en la Virgen a nosotros recordando también aquellas palabras de los sinópticos cuando le dicen mira que tu madre tus hermanos tus parientes están ahí y te están buscando quiénes son mi madre mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen está rechazando Jesús a su madre diciendo mira no no está diciendo que hay un parentesco superior al de la carne y la sangre el parentesco de la carne y la sangre solo engendra diferencias porque yo si me fijo solamente en la carne y en la sangre ¿qué voy a hacer? voy a darle privilegio a mi familia si te colocará alguien colocará los míos y al de al lado no el parentesco espiritual permite mirar por el mismo rasero permite una visión más de conjunto permite no hacer acepción de personas como dice la carta de Santiago nos estamos dando un buen paseo por la escritura viendo bastante el libro entonces la idea es esa ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen María la ha escuchado la ha cumplido y la ha acogido ¿qué le queda a María? pues le queda vivir la pasión con su hijo en eso que los santos padres y los maestros espirituales amaban el martirio incruento y después le queda vivir la alegría de la resurrección y el don de Pentecostés no en vano no en vano María está en el cenáculo ya en el evangelio de Lucas con los apóstoles en Pentecostés y aparece una cosa curiosa todos reciben el Espíritu Santo simbolizado en las llavitas en la iconografía en las lenguas de fuego el simbolismo es muy sencillo como aparece Dios en el desierto ante el pueblo como una columna de fuego ese fuego que es el Espíritu se posa en cada uno dando cumplimiento a la profecía de Joel donde dice que el Espíritu se derramará sobre toda carne y María aparece encabezando al grupo de los apóstoles en ese don del Espíritu en el evangelio de San Juan lo cuenta de otra manera prefiere ver el Espíritu no como el fuego divino sino como el soplo divino él prefiere acordarse de Génesis 1 donde el Espíritu de Dios aldeaba sobre la faz del abismo o en Génesis 2 donde el aliento divino entró en la nariz del hombre dándole vida así que cada evangelista cuenta lo mismo pero usando la metáfora que más conveniente le parece a él y ahí tenemos ya a la Virgen dibujada y prefigurada en la escritura ¿qué ocurrió después de que María desaparezca de los evangelios? todavía nos queda un episodio importante que es el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 encontramos la escena de la mujer y el dragón no sé si ustedes lo recuerdan o lo conocen yo entiendo perfectamente que ustedes yo les cito muchos pasajes y eso donde aparece eso no lo he leído nunca eso donde está no puedo entender no lo puedo entender en clase porque tengo seminaristas delante digo tú eres vas a ser sacerdote y tienes que saber de la Biblia no puedo entender que no te la sepas ahí sí que se perdona menos pero bueno aquí lo entiendo capítulo 12 del libro del Apocalipsis es la mujer y el dragón la mujer aparece con los atributos de la Virgen Asunta que es la María glorificada ustedes habrán observado cuando hay mucha gente que se pone a crítica y dice ¿por qué tienen que vestir a la Virgen con esos trajes de gala? ¿por qué tienen que poner esos mantos? ¿por qué tienen que poner una corona? si de María era muy pobrecita era la Virgen sí, sí pero es que vamos a ver una cosa es que yo reconozca la condición humilde y sencilla de María y otra cosa es la iconografía yo tengo que representar a María como está en el cielo ahora no puedo porque es tanto como está que no sé ni siquiera como está ¿cómo lo haría? de la mejor manera que se representa a una persona en la tierra y la mujer del Apocalipsis es el modelo para representar a María glorificada y asunta ¿cómo se representa? nimbada por dos estrellas de hecho si ustedes imagino que algunos lo sabrán la bandera de la Unión Europea se inspira en la Inmaculada o se inspira en la Virgen es el fondo azul con dos estrellas lo que pasa que ahora todos los europeos la da por la propiedad de las raíces cristianas pero bueno se inspira en eso dado que los fundadores de la Unión Europea eran profundamente cristianos por ejemplo Robert Schumann Lorenés paisano mío de mes también por cierto eran profundamente católicos y crearon los símbolos europeos basados en la iconografía mariana las dos estrellas representan el antiguo y el nuevo pueblo de Dios fíjense que en las cartas del Apocalipsis la iglesia aparece interpretada con un 7 que es el número de plenitud pero aquí aparecen con un 12 porque es el número de las tribus de Israel y también el nuevo pueblo de Dios María es la madre de todos ellos María aparece la mujer de la Apocalipsis nimbada con una oreola como vestida de sol que es el símbolo de estar transida de la divinidad invadida por la divinidad y aparece con la luna debajo de sus pies que es el símbolo de no estar sometida al tiempo sino de tener el tiempo sometido a ella es la situación en la que María vive después de ser asunta al cielo se representa ahí en la mujer de la Apocalipsis y que es lo que hace pues lo que hace es enseñar al pueblo de Dios que tiene que tiene que hacer que tienen que hacer ellos ella da a luz el Mesías el Mesías es puesto a salvo el niño es puesto a salvo para que no sea arrebatado al ser arrebatado al cielo significa que después de su pasión es llevado al cielo pero el enemigo ancestral perseguirá a sus seguidores a sus fieles al pueblo de Dios en una alegoría del libro del éxodo con todas las mismas metáforas el agua del mar rojo la serpiente primordial de Génesis la tierra que sale en la ayuda de la mujer para verse el agua todo esa iconografía también la Virgen está ahí presignando la misión que nosotros tenemos ella ha cumplido su misión de madre de Dios pero ahora sigue siendo nuestra tutora y desde el cielo asunta vela por nosotros cumpliendo esa función tal como nosotros la representamos iconográficamente y hasta ahí nos llegan los datos de la Virgen en la Escritura tenemos una pequeña cita en la Carta de los Gálatas de San Pablo pero simplemente dice cuando se cumplió el tiempo envió a Dios al mundo a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley en la otra cita que nos queda para ver más cositas de la Asunción tendrían ustedes si les gusta el tema que irse a los apócrifos asuncionistas una buena parte de ellos son medievales son no son libros inspirados pero son lecturas piadosas muy bonitas recuerdo uno de ellos en la que la Virgen va a morir está en su lecho va a morir va a sufrir su tránsito y de repente milagrosamente reúne a todos los apóstoles en torno a sí que son llevados cada uno desde su lugar de evangelización y la Virgen le da su testamento espiritual a cada uno de los apóstoles son digamos lecturas piadosas que se hicieron de cómo los fieles imaginaban ese momento culminante en la que María sin conocer la corrupción del sepulcro es llevada al cielo y como bien saben ustedes conmemoran la aniversaria de la definición dogmática ahora pues eso es lo que yo quería más o menos transmitirles a ustedes de la figura de María en la Sagrada Escritura si tienen ustedes alguna pregunta que hacer pueden hacerla y si no el párroco nos dirigirá una oración para clausurar la ponencia si no me han oído o no me han entendido pido humildemente disculpas porque el talento no da para más yo quería decir sobre don Pablo que sabía cosas pero ahora sé muchas más y la satisfacción que tengo que se la digo casi con lágrimas nos separa de la ordenación tres años yo me ordené en el 93 y en el 96 estábamos en el en el 96 estábamos en el seminario dos o tres años ya posterior a mí pero me ha hecho ver don Pablo en él los grandes profesores que hemos tenido don Juan del Río don Juan Guillén de Luca Miguel de Burgo lo he visto a todos los profesores reflejado en él él ha sido en resumen de todos esos profesores que hemos tenido gracias a Dios y que lo he visto en él el seminario tiene un gran profesor un gran biblista pero yo lo que he vivido para mí ha sido una gran satisfacción haberte tenido aquí yo lo he tenido siempre como un niño tímido Pablo en el seminario pero vamos yo ni a los zapatos llego porque ustedes saben que yo soy un virolo y yo digo las cosas pero él me ha enseñado a vernos como es él me ha enseñado de verdad muchas cosas o a ponerla en orden sobre todo a ponerla en orden así que muchísimas gracias Pablo que Dios te bendiga la Santísima Virgen María igual y que sigas dando y enseñando mucho mucho sobre nuestra madre gracias tú no has venido a la subida que no has venido a la subida aquí iba a ser el 15 de agosto en el acto de la subida pues te invitamos para que veas lo que es lo que nosotros representamos aquí que eso es fuera de serie la Virgen saliendo de ese pulco sus apóstoles subiendo a los cielos un año yo tuve la suerte de vivir la Asunción de la Virgen un año en Jerusalén precisamente en la tumba de la Virgen fue fue en las primeras vísperas y en la basílica del huerto de los olivos la misa de la Asunción es una experiencia recomendable para todo el mundo estaba yo entonces en la instancia de investigación y pude vivir esa experiencia nosotros hacemos un auto sacramental el domingo de septiembre en el que representamos la subida de la Virgen allí allí la tumba de la Virgen tiene está perdón está hay que descender es como una especie de cuba profunda y después allí está la tumba de la adormición se desciende no se llega a representar se hacen las vísperas allí se va extendiendo con la procesión con velas y después la misa se hace una vigilia en el huerto de los olivos y la misa el siguiente es la basílica del huerto de los olivos la vigilia te permite estar como Jesús de noche en el huerto de los olivos no no se representa el auto porque no se celebra se celebra son vísperas solemnes y la gente acude con velas igual que ocurre los sábados en Nazaret que hay todos los sábados Rosario con una pequeña imagen de la Virgen rezamos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pues muchas gracias por todos por vuestra asistencia y también por las de Pablo gracias